En esta ocasión, no podemos volar el dron por estar en zona CTR, aún así espero que os guste. El Castillo de Villalba de los Barros, llamado también Castillo de la Baguada, es una edificación defensiva cuyos sus orígenes se remontan a la mitad del siglo XV. Se encuentra en el pueblo de Villalba de los Barros, un municipio español perteneciente a la provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura, en la comarca de Tierra de Barros. Sus orígenes están en los restos de los cimientos de una fortaleza almohade a los que perteneció en la época final de su dominación, la de Al-Nasir, levantada de tapial, material típico de los alarifes árabes en estas construcciones. El pueblo y sus alrededores está dominados por la enorme mole pétrea de su castillo. Fue reconstruido en las postrimerías del siglo XIV sobre otro anterior de origen árabe, según queda de manifiesto, en los cimientos de piedra y mampostería bajo los lienzos de las zonas inferiores. En esta época, la población, incluido el castillo, figuraba como una de las posesiones de la familia Enríquez y en el año 1395 pasó a formar parte del señorío de Feria. La existencia de un castillo anterior, al año 1400, está acreditada mediante el documento que envió el rey Enrique III a Lorenzo. Primero Suárez de Figueroa, trigésimo segundo maestre de la Orden de Santiago, primer miembro del linaje vinculado a la Baja Extremadura, por el cual autorizaba a su hijo Gómez I Suárez de Figueroa, primer señor de feria, a reforzar el castillo, lo cual presuponía la existencia de otro anterior. La fortaleza está construida por un recinto cuadrangular con torres cilíndricas en sus ángulos y cubos semicilíndricos en tres de sus lienzos, ya que en el cuarto está adosada la voluminosa y gran Torre del Homenaje. Esta torre también tiene un cubo semicilíndrico en la cara exterior. La zona interior estaba compuesta por cuatro crujías de tal manera que quedaba un patio en el centro del castillo. A pesar de los deterioros que sufrió el castillo, todavía se pueden ver detalles constructivos de estilo mudéjar en ventanas recercadas con ladrillo y algunas pinturas en habitaciones. A mediados del siglo XV se siguieron mejorando los detalles defensivos de la fortaleza, como la barrera exterior, que estuvieron a cargo de otro Lorenzo II Suárez de Figueroa, hijo y nieto de los dos que figuran con el mismo apellido.